Gracias por continuar con nosotros y ya nos acompaña en el estudio el licenciado Héctor Gómez Larios. Buenas noches comentarista y analista político, además de director de marketing del Golfo. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenido a este sistema informativo. Gracias, muy amable. Bueno, pues, además fue presidente del Consejo Distrital Número 28 de Minatitlán, Veracruz, ¿verdad? Y bueno, por ahí también fue director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del IEP, Instituto Electoral Veracruzano, durante el 2006 y 2009, ¿verdad? Así es, del 2006 al 2009 estuvimos participando como, pues, director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Jalapa. Y en el 2004 tuvimos la oportunidad de ser, pues, presidente del Consejo Distrital Número 28, con cabecera aquí en la ciudad de Minatitlán. Así es. Y bueno, como analista político y comentarista, ¿en qué momento del proceso electoral nos encontramos actualmente? Bueno, el proceso electoral se divide en tres partes, que son los actos preparatorios, el día de la jornada electoral, y los actos después de la jornada electoral. Ahorita nos encontramos en los actos preparatorios de la jornada electoral, los cuales incluyen fundamentalmente lo que son las precampañas. Y las precampañas son todas aquellas actividades que realizan los partidos políticos hacia su interior, con sus militantes, con el propósito de poder elegir, seleccionar y finalmente poder designar a un miembro de su partido, o, en su defecto, a algún ciudadano, si así se los permite sus reglamentos internos, para que pueda ser postulado a un puesto de elección popular en el Estado de Veracruz. Y bueno, ¿a partir de cuándo ya podremos decir que los diferentes partidos ya cuentan con sus representantes, quienes estarán interviniendo en las próximas contiendas electorales? Bueno, yo creo que esto es algo mucho muy importante que todos los ciudadanos debemos de tomar en cuenta para conocer precisamente esos tiempos que van marcando, pues, lo que es el registro, primeramente, de los candidatos y posteriormente sus campañas. Ahorita, como mencionábamos, nos encontramos en los actos preparatorios de la elección y dentro de los cuales se encuentran los actos de precampaña. Los partidos políticos en este momento, bueno, ya lanzaron sus convocatorias. Hay que hacer mención que hay ocho partidos políticos con registro en el Estado de Veracruz, los cuales lanzaron sus convocatorias para que sus militantes pudieran registrarse como aspirantes. Y ahorita nos encontramos en ese proceso, en el cual, pues, inicia, de acuerdo al Código Electoral Veracruzano, en la última semana del mes de febrero, inicia las precampañas, es decir, las campañas internas dentro de los partidos, y terminan precisamente en lo que es la segunda semana del mes de marzo. A partir de allí, nos marca también el Código Electoral, que se tendrá la última semana del mes de abril para registrar ante el Instituto Electoral Veracruzano, ya a los aspirantes, a los, sería ya los candidatos a gobernador del Estado de Veracruz. Después, en el mes de mayo, la primera y segunda semana del mes de mayo, vendrán los registros para los candidatos a diputados, a diputados locales. Y finalmente, terminando el mes de mayo, los registros para lo que son las alcaldías, los ayuntamientos. Esos son los tiempos que están marcados. Hay que recordar, y es mucho, muy importante, que la elección es el día 4 de julio. El 4 de julio, también lo marca, obviamente, el Código Electoral Veracruzano, el cual nos indica que el primer domingo del mes de julio del día de la elección, es precisamente la elección. Todo esto son los tiempos que se van, pues, presentando. De ahí, resumiendo, el registro para gobernador, a partir de la última semana del mes de abril, registro para diputados locales, en mayo, la primera y segunda semana, y finalmente la última semana de mayo para los ayuntamientos. Bien, nos comentaba sobre el Código Electoral para el Estado de Veracruz. Bajo este código, ¿qué motivos son los que pueden revocar una candidatura durante las campañas políticas? Bueno, el Código marca algunos elementos que pueden ser violatorios de la campaña, como lo son los actos que puedan, en un momento determinado, trasgredir lo estipulado dentro de lo que es el Código Electoral, como es el respeto a los ciudadanos, como es el respeto a los lugares designados previamente para la publicidad, en este caso la propaganda electoral, y algunos otros elementos. El mecanismo mediante el cual pudiera eventualmente suceder un evento de esta naturaleza, es que un partido político acredite que un contrincante de otro partido político, un candidato, violó ciertas normas establecidas en el Código, y lo presente ante el seno del Consejo Electoral, el cual, quiero hacer mención, el Consejo Electoral está integrado por cinco consejeros electorales, que son consejeros ciudadanos, y los cuales tienen derecho a voz y voto dentro del Consejo, más aparte, un representante por cada uno de los partidos registrados, los cuales únicamente tienen derecho a voz. De ahí que cuando se presente una queja de esa naturaleza, es ventilada al seno de ese Consejo, y el Consejo decide en un momento determinado si procede o no procede la cancelación de registro para algún candidato. Puede ser también que, pues como el Instituto Electoral Veracruzano es una institución de buena fe, a la hora de registrarse, un candidato no reúna los requisitos que establece el mismo código, y lo registre, pero posteriormente si se acredita que no lo reunió, entonces le puede ser revocado también su registro como candidato. Y bueno, este otro punto muy importante también, dentro de este proceso electoral, ¿cree que haya ausentismo por parte de los votantes? Yo creo que no. Este es un momento en el cual la mayoría de los ciudadanos, en este caso veracruzanos, acuden masivamente a las urnas, por una sencilla razón. Hay elección de ayuntamientos, que son precisamente la autoridad más cercana al ciudadano. Hay elección de diputados locales y hay elección de gobernador. Por lo tanto, se genera una efervescencia en la ciudadanía. Dentro de poco, todos los ciudadanos vamos a ver inundadas nuestras ciudades, con mucha propaganda, de los diferentes partidos políticos, de los diferentes candidatos. Cosa que no ocurre cuando son las elecciones federales. Las elecciones federales como que son un poco más lejanas, sobre todo las intermedias, donde pues elige a los diputados, diputados federales, no hay esa efervescencia. Yo creo que ahorita sí va a haber una votación mucho muy importante. Yo recuerdo en el año 2004, las últimas elecciones de esta naturaleza, pues la votación alcanzó el 58%, que es una cifra mucho muy alta para una situación de esta naturaleza. y ahorita pues se prevé que alcance entre un 60% a quizás unos 62-63% de votación. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias licenciado. Y bueno, pues ya que se acerca este proceso electoral, esperamos tenerlo nuevamente durante estas contiendas. Muchas gracias, con muchísimo gusto, yo estaré en la disposición para poder comentar todo lo que podamos hacer dentro del ámbito electoral. Gracias, muchísimas gracias. gracias. Gracias.